¿Quién no se ha quedado tarareando algún tema de las películas de Spider-Man? La verdad es que cuando uno es fan disfruta las cosas a niveles que otras personas no pueden entender y eso justamente provoca la presencia de buenos soundtracks en algunas de las películas de Spider-Man y eso sí, todas las películas tienen algunos temas que salvar. Debo aclararte que no importa la escena en la que aparecen en sí, sino lo que la pista musical es en realidad. Tratemos de apegarnos a lo auditivo más que a lo visual, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos por top 20 mejores temas en películas de Spider-Man. ¡Here we go! Ah, y recuerda que este es un top personal, o sea, son mis 20 temas favoritos que yo considero son los mejores, así que no me vayas a linchar. ¡One for JJ! ¡Hey! 20. Becoming Spider-Man, Amazing Spider-Man. Si hay temas que se adhieren a la mente, son aquellos que ofrecen concentración y productividad cuando uno los escucha, o por lo menos así me pasa a mí, que cuando quiero trabajar en algo y concentrarme, sin duda recurro a temas como este. Becoming Spider-Man es uno de esos temas que inspiran y animan a uno a trabajar y pasarla bien con algo de música. 19. And Moving to England, Amazing Spider-Man 2. Una melosa y a veces poco comprendida melodía. And Moving to England es un tema bello y corto, y quizás sea ahí donde radica su belleza, en su simpleza. Es uno de los pocos temas que siento que hablan por sí mismos en el soundtrack de Amazing Spider-Man 2. Aún si no tuviéramos esa tierna escena de Peter y Gwen en mente, la canción seguiría siendo igual de buena por sí sola. 18. Transformation, Black-Sweeted Spider-Man, Spider-Man 3. Este tema tiene un comienzo tranquilo, pero conforme va avanzando le va dando más sentido a la ya épica que es la escena del simbiote tomando a Spider-Man mientras duerme. Posteriormente veríamos el traje negro completamente y el tema aparecería. La tonada que llevan medio de la pista es de lo más atrapante y llamativo de todo el soundtrack de Spider-Man 3, al punto de ser muy reconocible entre los fans como el tema definitivo de la tercera parte de Spider-Man. 17. New Powers, Spider-Man. El tema New Powers es totalmente reconocible, tan así que apostaría a que aún sin la escena que la representa la podrías reconocer, ¿verdad? Este tema con melodía juguetona es uno de los temas icono de la primera entrega de Spider-Man, otro de los temas cortos apreciado por muchos fans. 16. Promises, Amazing Spider-Man. La última pista del soundtrack del reboot de Arácnido es Promises, pista que se encuentra en esta decimosexta posición. Soy super fan de los temas románticos, melosos e inspiradores, así como también de los temas de acción que hacen explotar las sensaciones de uno. Y este tema tiene un poquito de todo. Al principio, un tema hermoso mayormente compuesto por un piano. Después, un tema explosivo e inspirador con el que vemos el swing final de Spider-Man. Sin dudas, uno de los mejores temas de toda la película. 15. Steel Crazy, Amazing Spider-Man 2. El explosivo tema Steel Crazy tiene de todo. Dinamismo, efusividad y voces en coro que acompañan la canción, casi de manera apocalíptica en sus primeros segundos. El resto de la pista es una melodía heroica de acción y pelea que termina con la tonada épica que caracterizó tanto a The Amazing Spider-Man 2. I Chose You, Amazing Spider-Man 2. I Chose You es el tema hermano de I'm Moving to England, pues persigue de forma exitosa la misma fórmula de generar nostalgia en el oyente. Como dije antes, uno de los dulces temas que no requieren en sí de una escena para plasmarlo con cariño en la memoria. 13. I'm Goblin, Amazing Spider-Man 2. El veloz tema nos trae la primicia de despertar esa sensación de que algo nos acecha como protagonistas de la película, jugando con arreglos que evocan en la desesperación e imitan la locura desde el aspecto auditivo. El tema icono del Green Goblin es una gran pieza, por supuesto, gracias a su gran equipo creativo detrás. 12. Saving New York, Amazing Spider-Man Este tema es un gran aporte musicalmente hablando. Sí, no es muy innovador, eso hay que dejarlo en claro, pero el tema se divide en tres partes. En la primera ofrece ese halo de misterio, aun cuando no conoces la escena. En la segunda parte, el misterio se convierte en suspenso de manera directa, rayando en el terror. Por último, se convierte en el tema inspirador y motivador que vemos en la escena de las grúas de Amazing Spider-Man. La pieza instrumental es una joya para los fans del arácnido. Sin embargo, apenas nos vamos adentrando en los mejores ranqueados. 11. My Enemy, Amazing Spider-Man 2. Este, personalmente, es uno de los temas que más me gusta de todo Amazing Spider-Man 2. Porque, nuevamente, sin necesidad de ver la escena, retrata toda la paranoia que Max Dillon tenía. Y esa es una marca de Hans Zimmer y de Magnificent Six. De repente, cambia esa tonada amenazante y literalmente eléctrica a una simplona sinfonía que nos devuelve a lo trivial que es el personaje de Max Dillon. Convertido ahora en Electro. Que justamente, cuando hablamos de Electro, la pista vuelve y se queda con ese tono amenazante porque Electro nunca volverá a ser Max Dillon. Aún nos faltan 10 temas más por revisar y, por supuesto, son los mejores. Si quieres saber cuáles son, te propongo algo. Lleguemos a 2.000 likes en este video y estaré más que contento de subir la segunda parte de este nostálgico top. Por favor, suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho. Estamos a punto de ser 50.000 unrovis arácnidos en este canal. Te hablo Uncharted Robby y nos vemos hasta la próxima.